Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es que es la primera vez viendo uno de mis videos, bienvenidos. Mi nombre es Mayra. Como pueden ver, nos encontramos en CBS. He estado un poco ocupada los últimos días, pero aquí estamos de regreso porque aún nos hacen falta ofertas para realizar. Hoy estoy aquí para realizar una oferta, una compra para poder recibir 10 dólares gratis. Y he recibido algunas preguntas sobre este reembolso, lo cual también les quiero contestar, les quiero explicar cómo hacer. Pero quiero hacer una oferta, quiero hacer una compra para que así me entiendan mejor cómo hacer este reembolso. Así que vamos a hacer la compra. Les voy a dejar saber todos los detalles de las ofertas y de ahí les dejo saber los detalles del reembolso. Así que vamos a comenzar. Acompáñenme. Comenzamos con la primera oferta y es en cuidado del cabello de la marca Got2B. Esta semana están en la promoción de gasta 25 dólares, recibe 10 dólares en extra bucks, límite de uno por tarjeta. Esta oferta incluso no está en el circular. Es una oferta vigente, pero no anunciada. Les compartí esta oferta en el video de ofertas vigentes no anunciadas. Así que si la llegan a buscar en el circular, no la van a encontrar. Tendrán que verificar en las etiquetas de su tienda o en la página de CBS.com. Bueno, estoy súper contenta que nos llegó esta oferta porque mi esposo está en la última botella de gel. Solo que yo estaba buscando los geles que vienen en envase amarillo y como pueden ver, pues aquí ya no hay. El domingo tampoco había, así que regresó pensando que ya tal vez iba a haber, pero pues no. Así que lo que me llamó la atención fueron estos productos nuevos que no había yo visto. Tal vez ya existían, pero no los había yo visto. Y la que más me llamó la atención es el del envase azul que dice que es el Got To Be Chillin' y dice Light Hold Gel. Así que como pueden ver, esos tienen precio regular de 8 dólares y 79 centavos. Así que para completar los 25 dólares tendré que llevarme tres de estos. Voy a agarrar los tres productos. Déjenme, me voy para otro lugar porque aquí está una de las muchachas acomodando las cosas. Entonces no la quiero incomodar y ahora les explico los detalles. Aquí tenemos los tres productos. Como vieron, su precio regular es de 8 dólares y 79 centavos. Así que por tres es un total de 26 dólares y 37 centavos. Para estos productos tenemos cupones del fabricante que salieron en el RetailMeNot 27. Y los cupones son de 2 dólares en la compra en uno. Bueno, lastimosamente yo tan solo tengo dos cupones, así que tan solo tendré para dos productos. Ya para el tercer producto no tendré cupón, pero los cupones se ven así, de 2 dólares en la compra en uno. Así que dos de estos cupones del fabricante es un descuento de 4 dólares. Aparte, yo recibí cupón de la caja roja de 4 dólares de descuento en la compra de 25 dólares de cuidado del cabello. Bueno, el cupón dice 4 dólares de descuento en la compra de 25 dólares de shampoo o acondicionador. Pero ya escaneé el producto en mi aplicación y ahí me indica que estos sí califican para ese cupón de la caja roja. Espero y si sea cierto, porque si no me va a salir un poco más caro la oferta. Bueno, entonces otro descuento de 4 dólares en total es un descuento de 8 dólares. Baja mi total a 18 dólares y 37 centavos. Nos van a regresar 10 dólares en Extra Bucks por gastar 25 dólares. Haciendo el costo final por los tres productos 8 dólares y 37 centavos. O tan solo como 2 dólares y 79 centavos por producto. Que no es el mejor precio en sí, pero sí es buen precio porque yo no siempre tengo los cupones del fabricante. No siempre encuentro los productos también. Y pues son productos que sí se van a utilizar en mi hogar. Así que por eso pues quiero aprovechar la oferta. Así que 2 dólares y 79 centavos por cada uno. Bueno, siguientes productos que vamos a agarrar para esta compra van a ser detergentes y suavizantes. Voy a agregar estos productos para que pueda yo realizar una sola compra y explicarles todo sobre el reembolso. Realmente no necesito estos productos porque ya he hecho compras con productos de la marca Henco. Que califican para la promoción para el reembolso. Pero como les digo, no quiero confundirlos. Así que vamos a agregar estos productos para que sea una sola compra y todo sea muy claro. Bueno, tenemos productos All y productos Noggo con presión especial a 2 dólares y 99 centavos. No hay promoción de Extra Box. Simplemente tienen el precio en especial. Yo tenía un cupón de la caja roja de 2 dólares en la compra de dos productos Noggo. Pero desafortunadamente ya no regresé a tiempo y el cupón se me venció el día domingo. Así que vamos a llevar nuestros productos. Para el producto All tenemos cupón digital en la aplicación de CVS de 1 dólar en la compra en uno. Después del cupón nos queda a 1 dólar y 99 centavos. Si prefieren llevar el Snoggo, ese cupón digital también califica para el producto Snoggo. O también tenemos cupón del fabricante que salió en el RetailMeNot 27 y el cupón es de 1 dólar en la compra en un producto Snoggo. El cupón se ve así. Así que después del cupón también nos queda a 1 dólar y 99 centavos. Así que nos vamos a agarrar un Snoggo y nos vamos a agarrar un O. Me llama la atención este. Vamos a llevarnos este. Así que un O y un Snoggo. Cada uno sale a 1 dólar y 99 centavos. Después de cupones del fabricante. Para los que me han preguntado sobre las liquidaciones de San Valentín. Aquí en mi CVS parece que todavía están al 50%. Voy a escanear un producto para verificar si es que de casualidad no es verdad. Pero yo creo que sí todavía estará al 50%. Hay algunas tiendas que ya bajaron al 75% o al 90%. Pero si la tienda está surtida más seguro van a bajar al 75% el día domingo. Así que vamos a estar pendiente. Voy a escanear un producto y les dejo saber. Pero yo creo que sí están al 50% aquí en mi tienda. Agarré este producto para verificar el precio. Y está a 63 centavos. Así que aquí en mi tienda aún están los productos de San Valentín al 50% de descuento. Aquí están los 5 productos que nos llevamos para esta compra. Nos llevamos un Snoggo a 2 dólares y 99 centavos. Un O a 2.99. Y nos llevamos 3 productos Got to be Chilling. Cada uno a 8 dólares y 79 centavos. Así que un total de 5 productos. Por los 5 productos es un total de 32 dólares y 25 centavos. Mi meta era gastar 30 dólares. Porque recuerden que el reembolso que vamos a realizar es de gasta 30 dólares en productos Henkel. Recibe un reembolso de 10 dólares. Así que 32 dólares y 35 centavos. Para el producto Snoggo voy a hacer cupón del fabricante de 1 dólar en la compra en uno. Recuerden que salió en el Retail Mina 2.7. Para el producto O voy a hacer el cupón digital de 1 dólar en la compra en uno. Para Got to be tan solo voy a hacer 2 cupones del fabricante de 2 dólares en la compra en uno. Para el tercero yo no tengo cupón del fabricante. Si ustedes tienen mucho mejor para esta promoción. Bueno y también tengo cupón de la caja roja de 4 dólares de descuento en la compra de 25 dólares de cuidado del cabello. Así que en cupones es un descuento de 10 dólares. 10 dólares de descuento. Baja mi total a pagar 22 dólares y 35 centavos. Para los productos O y Snoggo no voy a recibir nada. Para los productos Got to be hay promoción de gasta 25. Recibe 10 dólares en extra bucks. Así que nos van a regresar 10 dólares en extra bucks por los Got to be bajando el total por los 5 productos a tan solo 12 dólares y 35 centavos. O 2 dólares y 47 centavos por producto. Y lo bueno es que los Helles califican para Club de Belleza. Pero vamos a realizar el reembolso de productos Genco. El reembolso es gasta 30 dólares. Recibe 10 dólares. Y en un momento les doy más detalles. Solamente déjenme explicar la oferta y les dejo saber más sobre el reembolso. Así que vamos a recibir un reembolso de 10 dólares. Haciendo el costo final por los 5 productos. 2 dólares y 35 centavos. O tan solo 47 centavos por producto. Que es buenísimo precio. Obviamente esta oferta les puede quedar mucho mejor. Si ustedes si tienen un tercer cupón del fabricante para el otro Hell. A mi 47 centavos es un precio buenísimo. Porque no siempre tenemos buenas ofertas en CVS para los productos Got to be. Y son productos que si vamos a usar en casa. Y pues obviamente también los detergentes y el sauvizante también lo vamos a usar. ¿Verdad? Así que 47 centavos por producto. Ahora vamos a hablar sobre el reembolso. El reembolso es gasta 30 dólares en productos. Henco recibe 10 dólares. Hay varias marcas bajo la compañía de Henco. Tenemos Snuggle. All Got to be. Renuze. Purseal. Softscrub. Y varias otras marcas que trataré de dejarles aquí. Para que puedan ver la lista de las marcas que califican para el reembolso. También les quiero dejar saber que no tiene que ser solo en una sola compra. En una sola transacción. Puede ser en diferentes transacciones. En diferentes días. Solamente tienen que alcanzar los 30 dólares. Y los recibos tienen que ser entre el 7 de febrero y el 27 de febrero. Así que si ustedes quieren comprar hoy un All y mañana quieren comprar un Snuggle. Y el siguiente día quieren regresar por los Got to be. Pues pueden hacerlo en diferentes días. Diferentes transacciones. Mientras gasten 30 dólares. Bueno. Uno hace la compra. El segundo paso es subir las fotos. Tomar las fotos de los recibos. Incluyendo la fecha. Y la hora del recibo. Y de ahí solo se hace el reembolso. Uno tiene que rellenar la aplicación del reembolso. Y listo. Uno espera a 1 a 2 días. Y recibimos los 10 dólares de reembolso. Aquí les estoy haciendo una compra. Para que ustedes puedan ver. Tener un ejemplo. Pero como les digo. No tienen que ser exactamente estos productos. Tal vez ustedes tengan otros productos en mente. Tal vez ya hicieron compras en otras tiendas. O por ejemplo. Yo aproveché los desodorantes Right Guard. Que estaban en liquidación aquí en CVS a 1.49. Tuvimos cupón de 1 dólar. Podría haber usado esos productos en lugar de esto. También tuvimos ofertas de los productos Renuza. Aquí en CVS. También en Walgreens. Así que ustedes pueden ya ver las compras que han hecho. O con otros productos. Como les digo. Estoy realizando esta compra. Porque necesitábamos los Got to be. Y para que aquí tengan un ejemplo de cómo hacer el reembolso. Bueno. Ahora sí. Voy a hacer la compra. Les dejo saber cómo me va. Estoy un poco nervioso sobre el cupón de la caja roja. Porque dice en shampoo y acondicionador. Pero les dejo saber cómo me va. Y en un momento nos vemos. No. 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Así pasó el de $4.25 Terminamos la compra. Déjenme les muestro el recibo. Ahí tenemos el producto O, productos Snuggle, los productos Got2B. Todos los cupones del fabricante pasaron perfectamente bien y también pasó el cupón de la caja roja. Como pueden ver, ahí dice shampoo y acondicionador, pero cuando escaneé los gel en la aplicación, dice que sí calificaba el cupón. Ahí están los extra bucks que utilicé y pues me faltaron $3.35. Así que aquí está la compra. Ya nada más voy a subir mi recibo a la página de GetHankleOffer.com y voy a recibir mi reembolso de $10. Así que espero que este video les sea de alguna ayuda. Como siempre, cualquier pregunta pueden dejar en los comentarios y ahora es mi mejor por contestar todos sus comentarios. Si gustan ver cómo voy a subir el reembolso, esperense un momentito más para que ahora yo les muestre paso a paso cómo subir el reembolso. Y si no, pues muchísimas gracias por ver, por todo su apoyo, que tengan un día maravilloso y los veo en la próxima. Bye. Vamos a ir a la página de GetHankleOffer.com. No se preocupen, yo les dejaré el enlace en la caja de descripción y también en el primer comentario para que se les haga muy fácil. Rápidamente podemos ver los detalles que al gastar $30 en selectos productos de GetHankle vamos a recibir $10. Como participar, compramos $30 de productos participantes entre el 7 de febrero y el 27 de febrero. Puede ser en una o más transacciones. Vamos a registrarnos con nuestro nombre y correo electrónico, tomar foto de nuestro recibo y subir el recibo a la página. Así que también les quiero dejar saber que dice que es límite de una recompensa por correo electrónico. Bueno, vamos a subir para arriba para que podamos registrarnos. Vamos a darle donde dice Register y de ahí nos trae a esta página para registrarnos. Nos pide nuestro nombre, apido, correo electrónico, confirmar nuestro correo electrónico. Le bajamos hacia abajo y tenemos que ponerle que hemos leído y que estamos de acuerdo con los términos y condiciones de la página. También tenemos que dar ahí donde dice que no somos robots y le ponemos Registrar. Ahora dice que sí, ya nos registramos al programa y que vamos a subir nuestro recibo. Tenemos que tomar foto de todo el recibo, incluyendo el nombre de la tienda y la fecha en que compramos los productos. Vamos a bajar hacia abajo. Ahí dice que le demos en la caja para poder subir la foto de nuestro recibo. Y por cada recibo uno puede tomar máximo de tres fotos. Así que le voy a dar ahí y de ahí les va a aparecer para que puedan tomarle foto de su recibo o elegir las fotos de su recibo si es que ya tomaron fotos. Y de ahí ya, como pueden ver, ya subió mi recibo. Vamos a darle donde dice que no somos robots. Bajamos hacia abajo y le ponemos donde dice Upload and Submit. Nos hace esperar. Y listo. Dice felicidad de su recibo. Ya fue enviado y que estemos pendiente a nuestro correo electrónico. Así que como vieron, es súper fácil de hacer este reembolso para subir nuestro recibo. Y el reembolso lo podemos recibir a través de vermo, PayPal o en una tarjeta Visa. Así que cualquier pregunta, cualquier duda, pueden dejar en los comentarios. Espero que este video les sea de gran ayuda y nos vemos en la próxima. Bye. No, no, no... No, 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 no.